A las 11 estas son las noticias. El anuncio de la prolongación del cese al fuego hecho por la guerrilla de las FARC esta mañana fue un buen abrebocas para el ciclo número 40 de las negociaciones de paz que comenzó hoy en La Habana. Veamos cuáles serán los temas y quiénes son los personajes que se sentarán en la mesa. Durante el ciclo número 40 de conversaciones entre el gobierno nacional y el secretariado de las FARC participarán tres expertos de la justicia. Se espera que con la presencia de Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senado, rector de la Universidad del Externado de Colombia y un experto internacional en materia de derechos humanos, se aceleren los dos puntos que hacen falta en la agenda del proceso. Los temas de víctimas y fin del conflicto no han avanzado en casi un año de discusión sobre estos dos puntos. En este ciclo participarán también las Naciones Unidas y UNASUR. La confianza de los consumidores colombianos va en descenso, así lo indica FEDESARROYO en su más reciente investigación. El índice de confianza mide el confort y la situación colombiana del consumidor. La confianza de los consumidores en el país se fue a pique en el último año. Se ubicó en 2,6%, es decir, que retrocedió 12 puntos frente al mes anterior y 24 frente al mismo periodo del año pasado. El índice mide las expectativas de los hogares colombianos y su situación económica actual. Las ciudades que más retrocedieron en el índice de confianza son Bogotá, que en un año pasó del 28 al menos 8%, Cali de 39 a 8% y Bucaramanga redujo la confianza en 24 puntos. El informe de FEDESARROYO también evidenció que la disposición de los hogares a comprar vivienda se redujo en julio en un 9% con respecto al mes anterior. En el plano internacional, Irak comenzó a realizar operativos militares para recuperar la región de Al-Yazira, que se encuentra en poder de los extremistas del Estado Islámico. El Ministerio de Defensa dijo que el asalto fue lanzado por las tropas de infantería y la policía local, con el apoyo de unidades de aire para liberar el área. La capital de la provincia de Ambar, Ramadi, fue invadida por los insurgentes. Este es el retroceso más significativo para las fuerzas iraquíes desde que la coalición liderada por Estados Unidos comenzó a bombardear a los militantes el pasado verano. El primer ministro iraquí se comprometió a lanzar un rápido contraataque para recuperar la ciudad, pero los grupos paramilitares chiitas se han hecho cargo de la ofensiva. Y cerramos nuestro boletín con una nueva información, porque el acuerdo al que llegaron en mayo el Ministerio de Educación y FECODE, al parecer no se quedará solo en palabras. Esta tarde será presentado el nuevo modelo de evaluación docente, es decir, la metodología y pruebas que se le aplicarán a los maestros del sector oficial. Este nuevo modelo será presentado por los ministerios de Educación, Trabajo, así como la Defensoría del Pueblo y el presidente de la Federación Colombiana de Educadores.